¡Ese grito mexicano! ¡A ver, vamos! ¡Vamos, vamos! Riva Cachai, ahora una llamada va llegando el celular Ahora va la guía, ya no hay vuelta para atrás La cachucha muerta de los bombas al azar ¡Y con la fuerza, regga, y abajo! En el fuego de muchas mayas, si no quieren estudiarle Los más amigos que tengan las claves van a enseñarte No sé quiénes me han ido, pero abajo no quiero enseñarte Bueno, esta es la tarjeta